Valentina Weiman tiene 29 años y mucha cabeza y también corazón, cabeza digo porque es ingeniero civil químico y además sostenta un magíster. Pasión, corazón, porque desde temprano se le despertó el interés por las energías renovables, el medio ambiente, la sostenibilidad, a sabiendas de que los recursos son limitados y hoy es parte de una iniciativa extraordinaria para mujeres, ya lo van a escuchar, es una invitación, se llama Homeward Bound, iniciativa auspiciada por Acciona y de todo eso vamos a conversar, les va a interesar, pero hoy además también es un día particularmente especial porque hoy es el día internacional de la naturaleza y lo primero que quisiera preguntarte junto con mandarte un cariñoso abrazo es ¿cómo lo recoges este día? Mira, este día en especial, o sea, este año creo que un poco más especial porque también creo que se cumple un año desde el primer caso de COVID en Chile y creo que todo lo que pasó el año pasado, esto del confinamiento, nos hace de cierta manera valorar un poco más la flora, la fauna y los espacios naturales. Creo que a toda la gente como el estar encerrado lo hizo de alguna manera sentir como, sentir un valor especial hacia todos los espacios naturales, o sea, ahora ir al cerro es como casi un privilegio poder salir, disfrutar al aire libre, estar sin mascarilla y creo que eso lo hace aún más especial este día de la naturaleza que trata de proteger también las flores y la fauna silvestres. Bueno y también de cierta manera el hecho de que la actividad humana se detuvo, de cierta manera disminuyó bastante, también ayudó a que muchos espacios se recuperaran, muchos espacios naturales, así que creo que es mucho más especial este día, este año. Oye, mira, Mohamed Hassan, saludos desde Arabia Saudita. El mundo es entretenido, increíble, cómo pueden en estos momentos escuchar nuestro intercambio. También Marjo 1199, que dice saludos desde México, junto también a David Salmón. Y preguntarte además por otra consideración que, y es que hay quienes relacionan el COVID-19 con parte también de este desastre ambiental. ¿Lo haces y bajo qué tipo de argumentación? Mira, como estudiar del tema, no me siento como con la facultad de hablar así abiertamente, pero sí he escuchado mucho de que, claro, que todo el tema del cambio ambiental también afecta a los ecosistemas, los organismos van mutando, se van tratando de adaptar y eso también hace que, claro, que salgan virus y nuevos organismos quizás a los que antes no estábamos acostumbrados. Y claro, hay organismos que quizás tienen una adaptación, tiempos de adaptación mucho más distintos que otros. Entonces, obviamente hay también la naturaleza de manera natural, se trata de adaptar y empezar a regular estos cambios que surgen quizás a un ritmo al que ella no estaba preparada. Absolutamente. Además, el COVID-19 es un zoo virus con lo cual guarda relación también con la invasión que hacemos a ciertos ecosistemas. Hay saludos desde Sonora, desde Turquía, los hay también, bueno, México, por cierto, una y otra vez. Y quería preguntarte, Valentina, por algo que yo creo que va a concitar mucho interés, particularmente en muchas mujeres que son parte de nuestra audiencia, con una impronta científica que es Homeward Bound. Claro, Homeward Bound dice, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Una iniciativa auspiciada por ACCIONA. Primero quiero saber, a ver, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es? Mira, sí, es una iniciativa que, claro, que busca empoderar a las mujeres para que tengan influencia en la toma de decisiones en temas relativos al cuidado del medioambiente, en temas de sostenibilidad. Entonces, sí, es una red de mujeres este proyecto. Es una red de mujeres con un telón de fondo que es, ojo, la Antártica, ni más ni menos. Ojo, ¿cuántas mujeres, cómo se hace, además, para formar parte de un proyecto tan hermoso como ese y los objetivos? Sí, mira, este proyecto nace en el 2016, con el sueño de que, claro, que al menos mil mujeres estén capacitadas, o sea, se capaciten y se promueva su participación en temas de decisión, más que nada, temas de medioambiente. Y el programa, bueno, se busca que en 10 años se puedan capacitar estas mil mujeres, actualmente están en la generación, en la sexta generación, que es de la cual yo soy parte. Y el programa consiste en un año de formación, un año de programas online, que busca entregar herramientas tanto de liderazgo, de estrategia, de visibilidad también en las mujeres, y hacer una red colaborativa, y el programa termina en una actividad presencial de tres semanas donde se viaja a la Antártica. ¿Tres semanas? Sí, tres semanas donde se juntan todas las mujeres de la generación, parte de lo que fue online se hace presencial, se generan estas redes colaborativas con mujeres de todo el mundo, y la idea de ir a la Antártica porque la Antártica ha sido quizá uno de los sectores que ha tenido mayores repercusiones con el tema del cambio climático. Entonces, un poco estar, como empatizar con el cambio climático, está donde quizá la zona que ha sido más afectada. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque justamente es contingencia, es un gran titular y una gran noticia el hecho de que ha habido un desprendimiento importante, pero antes de ello quería preguntarte también por la iniciativa en sí, ¿qué tuviste que hacer para postular? ¿Cuáles son los requerimientos básicos? Mira, uno de los requerimientos básicos es tener un perfil STEAM, o sea, hacer de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, medicina, tener esa formación, porque el programa también busca disminuir esta brecha de que casi el 60% de los profesionales de esta área son mujeres, sin embargo, un día un 15% de ellas está en temas de liderazgo, toma de decisiones. La idea es poder a estos profesionales de esta área poder potenciarla y promover que puedan llegar a cargo un poco más alto, que tengan mayor participación, y bueno, tener un perfil como de colaboración, de estar comprometida con temas medioambientales, demostrar liderazgo y cierta habilidad. La aplicación es bastante sencilla, es por la página web, hay que llenar un formulario, y sí hay que hacer un video en inglés presentándote y también diciendo por qué quieres ser parte de esta generación, de esta red, por qué te deberían elegir a ti. Bueno, ¿y cuál fue tu pitch? Cuando tienes esa oportunidad de grabar el video y tú dices, ¿qué digo de tantas cosas que quiero decir? ¿Qué es lo que planteaste? Mira, yo planteé como a partir de mi experiencia profesional, que igual es bastante corta, porque... ¿24 años? Sí, sí, no tengo quizás tanta experiencia como alguien de 60 años, pero mi pitch fue principalmente basado en que, como a mí me gusta mucho el tema de innovación, de transferencias tecnológicas, es que si yo que tenía esa formación en algún futuro, me gustaría liderar procesos de articulación de tecnología, con foco en la sostenibilidad, es decir, hacer transferencias tecnológicas de proyectos de investigación y desarrollo para distintas industrias, y que así puedan hacer quizás procesos más sostenibles y sustentables. Y entonces, la idea es, a través de Homeward Bound, que es una invitación abierta a todas aquellas mujeres, justamente en ese ámbito de especialización, que ustedes puedan crear, al final, políticas públicas, influenciarlas a nivel global. Exacto. ¿Cómo así? Cuéntame. Claro, pero como te comentaba el programa, lo que busca es que generemos redes colaborativas y también estrategia de cómo poder empezar a escalar y llegar a estos tomadores de decisiones, para poder, de cierta manera, a partir de cada una de su expertise, poder aportar en tener un mundo más sustentable. O sea, hay estrategia para poder llegar a los nichos de liderazgo, si no estar en ellos directamente, y entonces influir. Exacto. La idea es generar influencers, por así decirlo. Y entonces, tienes todo este año en el que vas a estar más bien siendo capacitada, estudiando, también ya iniciándote en estas redes, y, ¿cuándo estás viajando a la Antártica? Mira, el viaje está súper incierto de momento por el tema de la pandemia. Confiamos en la vacuna, confiamos en la vacuna. Sí, 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 de hecho, claro, uno de los requisitos es que tenía que estar la vacuna disponible para viajar, así que lo más pronto, supone que iba a ser en marzo del 2022, pero está sujeta a cambio dependiendo de cómo vaya evolucionando este tema. Así que, un poco incierto, y creo que igual ahora poder gestionar la incertidumbre también es parte de un liderazgo, así que es parte de la formación, yo creo también tener esa incertidumbre. Vaso o medio lleno, dices tú, ¿eres optimista? Sí, 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 de toda la experiencia hay que aprender algo. Y cuando se habla de cambio climático, ¿eres optimista? Mira, yo creo que sí se pueden hacer cosas, quizás no tanto, quizás la velocidad de recuperación va a ser menor que la velocidad de daño, pero yo creo que sí hay cosas por hacer, y de que se pueden hacer cosas, se pueden tomar acciones. Ahora bien, quizás los resultados no van a ser tan inmediatos como una espera, pero siempre hacer algo, creo que es mejor que quedarse ahí dormido y ser pasivo. Bueno, Howard Pound te va a llevar a la Antártica, no es al azar que se escoge el destino, es uno de los más susceptibles o vulnerables al cambio climático, el propósito es poder hacer estrategias de liderazgo y también catapultar a las mujeres, por cierto, en este tipo de roles. Ahora, ha habido un desprendimiento y un desprendimiento descomunal, se llama o lo llaman el A74, son 1.200 y tantos kilómetros cuadrados. Para aquellas personas que se estén sumando ahora a esta conversación, estamos hablando de más o menos, a vez, 1.5 veces, sí, es una vez y media el tamaño de todo París, por ejemplo, o de Nueva York. ¿Cómo recoges tú esta noticia? O sea, es triste, porque quizás en algún momento se iba a formar de manera natural pero claro, es igual una aceleración de algo natural que quizás iba a ocurrir. Entonces, también te da como alertas de la urgencia, que es el tema del cambio climático, que quizás mucha gente lo ve como algo lejano y es algo contingente, algo que está pasando. Entonces, es complejo, no es un tema tan, no sé, como que quizás cuando yo era más chica se veía como algo muy, muy lejano y no es algo que está pasando. Entonces, no sé, por el lado positivo quizás puede ser como de cierta manera bueno para que se tomen conciencia y acciones como todas estas cosas que van sucediendo, pero claro, es lamentable que pasen cosas que se aceleren procesos naturales. Bueno, quería compartir contigo también una experiencia personal que tuve la semana pasada. Subí a lo que son las cumbres aquí, más cercanas a la región metropolitana, aquí en Santiago, en Chile. Y para nuestra audiencia internacional, decirles que el 80%, el 80% del hielo de toda Sudamérica se concentra en Chile, en esas majestuosas montañas que tenemos, que son los Andes. Lo preocupante es que dentro de esos 24.000 y tantos glaciares que tenemos, ¿cuántos de ellos están en estos momentos saludables y acumulando masa de hielo? De los 24.000 y tantos, solamente dos. ¡Guau! Y este es un recurso vital. Es el depósito de nuestra agua. Entonces, claro, yo cuando justamente hice tu introducción, hablábamos de recursos limitados. Y hablábamos acerca de tu pasión también por las energías renovables. ¿Cuál fue el detonante que despertó tu pasión por justamente los temas ambientalistas? Mira, bueno, los temas ambientales yo creo que puede explicar el tema de quizá haber vivido crisis hídrica, esto de que te cortaban el agua cada ciertas horas porque no había agua. No sé, también de esto de escuchar en las noticias gente como no, yo voy a regar igual porque lo estoy pagando. De repente, no se trata de estar pagando no la cuenta del agua, se trata de que no hay agua. Y claro, algo que yo creo que de chica me marcó fue que yo, a pesar de vivir en Santiago de Chile, vivía como en sectores más rurales. Entonces, ahí no teníamos agua potable, teníamos agua de napa subterránea y las napas se secaron. Entonces, eso de abrir la llave y que no salga agua y que no va a salir agua, es algo que igual te marca. O sea, eso de no hay agua en la casa, que venga un camión aljibe y te lleve agua y no tener agua como que no salga y hacer la napa, o sea, la fosa más honda y que no haya agua, se secó. Entonces... ¿Y te acuerdas a qué profundidad estabas haciendo ya el pozo? Lo teníamos inicialmente a nueve metros y después a cincuenta metros. Y ahí nunca entramos agua, pero tuvimos agua como dos meses. Perdona, ¿de nueve metros te fuiste a cincuenta? Sí, sí, nos fuimos a cincuenta. Que se instaló una industria como cerca de la casa. Claro, ellos usábamos mucho agua, entonces, secó como toda la zona. Y claro, ahí uno se da cuenta del impacto que tiene como estas alteraciones. Y claro, nosotros nos fuimos que ir a esa casa. Entonces, y nosotros nos fuimos lo único que se fueron de ese sector, entonces la gente empieza a migrar. Entonces, claro, son como todos después estos temas sociales que van ocurriendo también tienen raíces como en temas ambientales. Entonces, están súper ligados. O sea, ahí uno se empieza a dar cuenta quizás como del impacto que tienen estos cambios en la sociedad. De repente, los extraterrenos que son agrícolas y se secan, la gente empieza a ir a la ciudad y empieza y la ciudad tampoco da abasto para poder albergar a toda la gente que antes ha sido una actividad rural y se va a una zona urbana y la gente que se va tampoco tiene herramientas para trabajar porque hay gente que se acostumbró a trabajar en la tierra. Entonces, al final es como un caos. Las consecuencias son muchas. Bueno, justamente una de las frases que para mí son más emblemáticas en temáticas de esta índole es que, a ver, en la lucha por el medio ambiente no hay victorias finales. Siempre hay pegas, siempre hay trabajo que hacer, pero sí hay derrotas terminales. La extinción, por ejemplo, es una derrota terminal. Entonces, claro, el trabajo es arduo y yo te lo preguntaba porque quiero saber si eres al margen de ser científica, si eres activista. Mira, activista nunca como que perteneció quizá a una organización como activista climática y estaban voluntariados como de divulgación científica que también cuando, claro, hacía investigación, hacía paper, también quería como poder que ese conocimiento llegara también no solo al público científico sino que a toda la población poder acercarla. y también he participado como voluntaria en Inspiringers que lo que buscábamos es poder motivar a más mujeres en edad escolar a que estudien carreras de ciencia, tecnología, tecnología. ¿Qué es eso? Cuéntame de eso. ¿De qué trata? Es una organización que busca como inspirar a niñas en edades tempranas. Entonces, yo he ido a colegios hace dos años atrás a darle charla a niñas para que sean científicas, a que no estén con ese espejo de que tienen que estudiar quizá cargas de educación o salud o que quizá no tienen que estudiar, tienen que casar y tener familia. La idea es inspirarla y decirle como casi que cualquiera puede estudiar y las cargas no son ni de hombre ni de mujer. No sé, uno con su historia como que trata de inspirarla y de verdad ha sido como una experiencia muy bonita. A mí me ha pasado que yo he contado a las niñas, mira, estudié ingeniería, después investigué, trabajé afuera, trabajaba en industria y las niñas se ponen a llorar porque es como ellas pensaban casi que su vida iba a ser mamá y cuidar niños y hacer cosas que no les gustaban. Entonces, como un poquito ayudarlas a soñar y a tener un poco de ambición pensando en que hay gente que de repente no tiene referente en su vida. ¿Tú no estuviste? Sí, 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 mi papá, mi mamá, siempre. Entonces, como en ese sentido, quizás eso no lo, para mí nunca fue un tema estudiar ingeniería como nunca quizás si se ha dado carrera de hombre ni nada. Pero sí me he dado cuenta que para mucha gente que no tiene referente es muy distinta la realidad. Entonces, claro, hay gente que no sé porque estudia pedagogía porque su referente fue profesor en el colegio, no tuvo otro referente más. Siendo que quizás podría haber estudiado otra cosa. Entonces, creo que poder inspirar un poco es bueno, o sea, no cuesta nada. Women Empowerment. No sé si lo ves, pero es un mensaje de Jaime desde Atlanta. Efectivamente, el poder potenciar el talento de las mujeres. Y veo que lo hiciste en ese momento y lo estás haciendo ahora con Homework Pound. Sí, sí. Y quería destacar algo que el programa este es el de... es pagado y es bastante caro. Así que yo lo hice igual como una inversión. Sale alrededor de 16.000 dólares. Así que también tenemos que hacer una campaña de financiamiento porque no cualquiera tiene 16.000 dólares. Entonces, también eso también te acompaña en este programa. Cómo buscar financiamiento. Y también es una etapa... No es fácil ir a pedirle a gente, oye, financia en este programa. Entonces, también te enseñan a eso, cómo buscar financiamiento. Bueno, ¿por qué no echas mano a las redes que ya tienes? Sí, sí. Aprovechar esta otra instancia también. Así que les voy a dejar mi cuenta. Yo te puedo ayudar después. Grabas un video, lo subo yo a mis redes, otras personas lo multiplican aquí. Tenemos a Cristina Avia también que nos saluda desde Santiago, de Chile. Así es que yo creo que vas a tener en el público que tenemos a varios ya que van a estar ayudándote. Estoy seguro de ello. ¿Ves tú? Ya se ven los aplausos de parte de Cristina Avia y de tantas otras personas que están dispuestas a ayudarte porque al final nos estás ayudando en plural. Es decir, haces esto no solamente por ti, lo estás haciendo también por un sentido profundo de comunidad o me confundo. Exacto, o sea, yo creo que el sueño colectivo es mejor que el sueño individual y claro, a mí lo que me muere mucho también son los objetivos comunes, por objetivos comunes y creo que después la realización personal viene sola. O sea, que haremos un crowdfunding al final, vamos a estar buscando fondos. Oye, cuéntame una cosa, ¿tú crees que esa conciencia que tienes tú está tan claramente demarcada también en tu generación? Sí, yo creo que sí, yo creo que mi generación sí está muy clara en la conciencia ambiental. Yo creo que el hecho de tener acceso a la información ha sido fundamental. Entonces, pero sí, obviamente hay que también tener una educación porque en internet uno puede encontrar de todo. Entonces, también hay que tener criterio como para saber qué información es verídica y cuándo hay que dudar un poco de la fuente porque también se usa mucho para la manipulación y también el hecho también de buscar distintos puntos de vista creo que es súper interesante. Porque por lo general uno se mete como en una línea y como que le aparece como contenido de la misma línea entonces como que uno de repente se entrampa en una sola como creencia o perfil y creo que es bueno ir teniendo de todo un poco. Absolutamente y sabemos además que a ver, existen pocas mujeres en el área de STEM. Yo quiero preguntarte cómo Hay muchas Amaro solo que no son muy vigiles. Solo que no tienen mayor reconocimiento dices tú. Exacto. Sí, la estadística dice que el 60% de las mujeres o sea de los graduados universitarios son mujeres en el área STEM. Entonces sí hay. Entonces ¿cómo asumes tú el hecho de que siempre se ha subvalorado ese aporte? Mira, yo creo que igual un poco responsabilidad también de las mujeres que nos fijamos que se nos reconozca. Ya. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Y cómo se corrige? No sé, yo creo que es como un tema cultural de ser un poco más bajo perfil y quizás de que uno también le dicen al hombre que presente como eso de tener vergüenza de llevarse los créditos. Creo que también hay algo de eso. Pero sí, también bueno, también es algo también cultural a nivel más de sociedad. De repente también los demás dicen sí, mejor que presente un hombre que una mujer y claro, son cosas, es una cosa cultural, entonces hay que hacer un cambio de mentalidad y creo que ahí tenemos que participar todos. ¿Viste que nos estaban saludando incluso desde la India? Es que a mí se me pegan un poco los comentarios. Bueno, yo estoy observando algunos comentarios que vienen de verdad, es impactante el alcance global que pueda tener una conversación como esta y la motivación principal también a lo que es Homeward Bound y esta invitación justamente a que personas como tú puedan efectivamente generar redes. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son unas limitantes para postular? ¿Hay, por ejemplo, una edad tope? No, no, yo no vi como limitantes de, no vi exclusiones. No, de hecho, el programa hasta ahora tiene, ha tenido participantes entre 21 a los 70 años. ¿Te has juntado? Sí, dime. Eso lo juntas virtuales. Sí, sí, para el viaje a la Antártica sí hay exclusiones, pero más que nada de salud, porque, claro, un viaje de tres semanas y no se puede arriesgar a que alguien, no sé, algún problema de salud y también hay que tener algo de como estar bien psicológicamente. Ya sea telemáticamente o presencialmente, ¿te has juntado con alguien que haya incursionado en Homework Bound? ¿Alguien en Chile? Yo sé que Maiza Rojas, o sea, Maiza fue la primera chilena en estar en este programa pero no, no he tenido la oportunidad de estar con ella. Santander Pia, 76, desde España, arriba, dicen las mujeres, ya ves, así es que cuéntame de algunos logros que hayas conocido, que haya tenido, por ejemplo, Homework Bound. Bueno, yo creo que el tema de inspirar el liderazgo en las mujeres, o sea, creo que eso ha sido fundamental dentro de todas estas mujeres que ha estado formando. Así que, sí, o sea, un programa único, entonces, muy disruptivo, o sea, no hay ningún programa que tenga este foco de empoderar a la mujer y de potenciarla como con actividades tan claves y que sea tan internacional. Y el hecho de ir a la práctica también... Es muy interesante a propósito, y perdona, la interrupción justamente porque, claro, el rol de la mujer, uno podría preguntar, sí, quiero hacerlo, bueno, pero qué diferencia podría haber en la perspectiva de abordaje de un problema, como por ejemplo el cambio climático, desde un punto de vista masculino, de género, o femenino. Pero, sin embargo, cuando uno analiza y ve COVID-19, ¿quiénes lo han hecho bien o muy bien? Y enseguida, claro, está la primera ministra de Nueva Zelanda, está Angela Merkel en Alemania, suma y sigue. ¿Crees que hay efectivamente y cuál sería esa diferencia de perspectiva en términos de género frente a este tipo de problemas como el cambio climático? Yo creo que a nivel general el tema de administración de recursos, creo que las mujeres sí tienen una forma distinta de administrar recursos, no sé si será el hecho de ser mamá, de administrar quizá, por lo general administraciones más de la casa, pero sí es como el tema de administración es muy distinto el de la mujer que el del hombre. Y creo que quizá en momentos de crisis se nota un poco más. Y cuéntame ¿en qué estás en la actualidad? ¿Estás brindando algún tipo de asesoría? ¿Estás trabajando en qué ámbito? Mira, ahora, hace seis meses, un poquito más de ocho meses, me independicé. Antes trabajaba en Codelco, decidí renunciar y me estoy dedicando a asesorar a empresas de base científico-tecnológica un poco para ayudar a estas empresas que se dedican a actividades de investigación y desarrollo a hacer transferencias tecnológicas a la industria y también trabajo part-time en una empresa de desarrollo de software que se llama Matcom. Tradúceme lo anterior justamente a un ejemplo práctico. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, tengo una empresa de base científico-tecnológica que son empresas generalmente que nacen como fruto de la academia. Son empresas quizás como que no sé, el fundador era un académico, nacen de la universidad. Entonces, son gente que de formación no tienen mucho este tema comercial o no conocen la industria, pero sí tienen desarrollos tecnológicos que tienen aplicaciones industriales. Entonces, lo que yo hago, como he tenido experiencia en la industria, los ayudo a vender de forma más atractiva el producto de la industria, con temas quizás de hacer caso de negocio, cambiar un poco como el pit. ¿Por qué? Porque yo cuando trabaja en la industria me va a contar que en muchos centros de investigación y universidad presentaban ideas súper buenas, pero no las presentaban de manera atractiva, entonces como que no se consideraban. Entonces, lo que yo hago un poco es como transformar el discurso para que sea más atractiva la empresa y se puedan hacer proyectos conjuntos. Y también lo ayudo en el tema de preparar pruebas pilotos y tener consideraciones y claro, que si tú estuviste siempre en la academia no desconoces porque no estaba en la industria. Entonces, ahí ayuda un poquito como hacer esta conversación, esta vinculación. Y ahora en esa misma línea también me gané un subsidio de Corfo, un Soma Teinnovar para la empresa como la empresa con la que me independicé y la idea es formar una plataforma que impulse las vinculaciones entre los desafíos de la industria y las capacidades tecnológicas del país. Entendiendo que Chile tiene profesionales de muy alto nivel, muy especializados por su geografía de colaboración. ¿Estás hablando de una suerte de app que vincule a unos con otros? ¿De qué estás hablando? Es como un Tinder, es como un Tinder, pero que busca vincular desafíos con capacidades tecnológicas para hacer proyectos colaborativos de investigación y desarrollo. Entendiendo que en Chile el aporte a la investigación y desarrollo por parte de los privados es muy baja. Y bueno, yo también cuando trabajaba en la industria veía como que iban a buscar talentos al extranjero y en verdad acá en Chile hay mucha gente que se dedica, tiene muchas especialidades, hay laboratorios de muy alto nivel, entonces acá están todos los recursos o gran parte de ellos. Entonces obviamente trabajar con gente de afuera es mucho más difícil por el tema horario, quizá hay una brecha de idioma, cuándo lo podría hacer acá en Chile. Y también así como retribuir toda la inversión que hace el Estado en de cara a investigadores y a formar capital humano, o sea, la idea es que ellos también puedan aportar al país. Y acá en Chile igual tenemos muchas actividades económicas primarias de explotación de recursos naturales y con tecnología obviamente los procesos podrían ser mucho más amigables. Entonces la plataforma busca eso, un poco poder ayudar a esta vinculación y cuesta mucho porque por lo que te decía hay brechas como ya de idioma, o sea, de lenguaje. Pero es muy interesante el macho, la vinculación que procuras hacer con lo mejor y lo más granado de nuestro capital intelectual, gente también como tú que también tiene no solo cabeza sino corazón con los requerimientos de la industria y esto lo vamos a ver cuándo. Lo tengo que tener, o sea, estoy trabajando en el diseño de la plataforma obviamente con colaboradores porque un proyecto no lo puedo hacer sola y la idea es tenerlo en septiembre, octubre. Vamos a partir un plan piloto principalmente con el área minera y de alimentos. Así que la idea es el plan piloto y después poder expandirlo también a otros campos como energía, temas de hídrico, etc. Hay una pregunta que surgió ahí dentro de los comentarios y chats. ¿Qué química tiene la idea de trabajar y aportar en la sostenibilidad? Es lo que te preguntan. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te preguntaban que ¿qué persona en el ámbito justamente de la química tiene ese interés de trabajar en la sostenibilidad? Es lo que te preguntaba alguien en el chat. ¿Qué perfil de persona? Yo creo que casi todos los que estudiamos estudiamos ingeniería civilquímica entonces como ingeniero de procesos no sé cómo se llama en otros países se llama como ingeniero de procesos que mucha gente lo puede confundir como con química más como más de laboratorio nosotros lo que hacemos es diseñar procesos para que una materia prima se convierta en un producto final. Entonces claro lo que uno trata de hacer en este proceso también ve el tema de la emisión en la salida en la entrada entonces optimizar un poco los consumos de energía de agua que las emisiones ojalá sean las menos posibles etcétera entonces como esto de diseñar el proceso también te va dando un poco esa visión de cómo diseño el proceso con menor impacto entonces yo por eso creo que yo creo que al menos no sé lo hablo por mis compañeros donde yo estudié todos tenemos esa visión un poco de sustentabilidad ¿Han incorporado ya en los diseños que ustedes realizan han incorporado ya el concepto de la economía circular ¿cómo así cómo lo explicarías? Mira yo el concepto de economía circular sí lo usé mucho en la universidad y también estuve muy influenciada porque yo hice investigaciones cuando yo hice el magisterio y estuve investigando un tiempo y mi tema de investigación era básicamente un poco de economía circular que era el de reutilizar residuos agroindustriales para producir biogás y producir una enzima ligninolítica una enzima que tenían el poder quizás de degradar como contaminante emergente como tipo antibiótico pero qué fantástico y bueno y también cuando estaba en la universidad también hice un proyecto Explora que es un proyecto que va más que nada relacionado con temas de poder entregar herramientas a colegios herramientas como poder enseñar ciencia y tecnología a colegios vulnerables y ahí también diseñé un programa como de economía circular lo que buscaba un poco era que los niños de colegios vulnerables pudieran ver dentro de su entorno vulnerable que quizás tienen pocos recursos y con esos recursos igual podían hacer cosas como los residuos los podían convertir en materia prima para hacer juguete u otros elementos esa idea era como darle un poquito de inspiración a los niños y que tuvieran un poco de pensamiento circular por así decirlo para crear cosas como diciéndolo un poco hoy en tu contexto igual puedes tener puedes fabricar tus productos y también les enseñaba un poco de arduino y les damos unas herramientas tecnológicas como para que fuera más interesante sabes que están celebrando y me alegra muchísimo tu inteligencia y también tu pasión y eso invita a la pregunta que sigue ¿dónde te imaginas tú en 10 años más? ¿te imaginas trabajando en Chile? ¿fuera de Chile? ¿cómo te imaginas? o sea a mí a mí me gustaría bueno hay un sueño que tengo es ser ministra de ciencia y tecnología en algún momento sí es como ser ministra de ciencia y tecnología pero sí me gustaría trabajar fuera pero volver a Chile siempre como para traer herramientas quizá ir afuera en algún momento a buscar lo mejor que hay para poder traerlo acá siento que acá hay mucho por hacer hay muchos recursos y creo que se pueden hacer cosas muy buenas pero mira qué bonito lo que tú describes porque ambicionas ser ministra de ciencias y tecnología no por el cargo per se sino más bien por el concepto de que de esa manera podrás potenciar a otros sí sí o sea yo soy muy de esa política si a uno le costó mucho llegar a donde está la idea es como poder hacerle al otro a los que vienen el camino fácil para que tengan energía para desarrollar otros desafíos yo soy de esa política y siempre cuando hacía clases de todo siempre a mi alumno le decía lo mismo hay que ser como no sé yo no soy de esa como esa gente quizá a mí me costó mil y quiero que a ti te cueste dos mil no si me costó mil quiero que a ti te cueste cero o sea no hay tiempo que perder en ese alcance y tú ves que además el escenario en términos medioambientales lo comentábamos con la noticia en el marco de cambio climático de este desprendimiento colosal en Antártica el tiempo apremia exacto yo creo que si uno le puede dar tiempo al otro el mejor regalo que se pueda absolutamente oye bueno es una fuente de inspiración tremenda el poder escucharte el poder además saber de cuáles son tus planes los los inmediatos los mediatos que son próximamente el viaje también a la Antártica y después por cierto espero que me concedas una entrevista u otra cuando seas ministra en ciencias y tecnología de cómplice pero lo concreto bueno también hay un importe ahí hay dinero hay 16.000 dólares que uno tiene que levantar para poder hacer esto que en lo que tú te has emprendido que es Homework Pound es una inversión que estás haciendo en ti también en nosotros solamente para aquellos que se hayan sumado recién a nuestra audiencia recuérdales lo que es Homework Pound y por qué lo has hecho y por qué invitarías también a otras mujeres a realizarlo bueno es una iniciativa que busca potenciar y a las mujeres de las áreas científicas tecnológicas de matemática y medicina y que tengan un mayor impacto en el liderazgo de proyectos que vayan ligados al tema del cuidado del planeta tema de cuidados como de la sustentabilidad y un programa de un año tiene una modalidad online son mujeres de todo el mundo así que se hacen muchas redes colaborativas y este programa termina con tres semanas presenciales donde se entregan herramientas de liderazgo estrategia visibilidad etcétera en la Antártica ¿por qué en la Antártica? porque la Antártica ha sido una de las zonas quizá donde se puede ver o donde ha sido más acelerado el cambio climático los efectos del cambio climático así que sí la invito a todos a participar no sé cuándo se abre las convocatorias de este año pero la aplicación es súper sencilla un formulario y hacer un video maravilloso de verdad eres un ejemplo a seguir ya siendo además una persona tan joven es bonito ver tus vuelos como un referente y a mí por lo menos en esto del cambio climático donde tengo sentimientos encontrados a veces me declaro algo optimista cuando escucho por ejemplo a personas como tú otras cuando veo muchos titulares muy pesimista a mí por lo menos me brindas una buena cuota de energías algo por cierto de lo que no hemos hablado del todo las energías renovables que para ti han sido también una fuente de ánimo ¿no? Sí cuando chica yo quería estudiar energías renovables hice unos cursos de energía fotovoltaica tenía como 15 años instalaba paneles solares en mi casa bueno ha sido increíble y extraordinario también el avance que ha habido en Chile en la materia un despegue de estas energías renovables y al final uno tiende a pensar de que un futuro sostenible aún es posible y creo que eso también es parte de lo que hace Acciona motivando también y propiciando este tipo de diálogos este tipo de conversaciones yo quería desearte lo mejor cuenta también conmigo en términos mediáticos para poder alentar este sueño que tienes y ojalá alentarlo también en todas aquellas personas que han estado siguiendo esta conversación juntos a nivel global no solamente en Chile gracias también a todas aquellas personas que han estado con nosotros escuchándote y te quiero extender simplemente un cariñoso abrazo y ofrecerte el micrófono para tus palabras finales muchas gracias Maro de verdad muchas gracias por el espacio y también motivar a toda la gente que quiere hacer cosas o que de repente ve no sé estos programas de liderazgo de formación y cree que no tiene el perfil que se atrevan a postular yo creo que el primer paso es postular yo creo que mucha gente ve de repente yo cuando postulé quería quedar pero no pensé que iba a quedar así que yo creo que siempre uno tiene algo que aportar que no se frenen que uno mismo no se frene quizás sus aspiraciones entonces que si quieren algo lo intenten lo intenten varias veces hay que ser perseverantes yo todas las cosas que he hecho también me han costado mucho quizás se ven así como a logros pero han sido fruto de de alto esfuerzo entonces y a los jóvenes también los que están estudiando que piensen que la carrera profesional se inicia en la universidad no esperen a tener quizás el título en mano para empezar su carrera hay que empezar a construir desde edades muy tempranas para poder tener los frutos porque la cosecha se demora bastante entonces ser paciente también mi generación es súper impaciente hay que ser un poco paciente también para esperar los resultados así que esa es la invitación como también pensar un poco a largo plazo y ver las cosas de repente como un medio y no un sí Pancho Sánchez pregunta rápidamente recuérdame ¿cómo es que se postula? dice por la página web tienen que postular hay un botón que dice apply y ahí tienen que sale las indicaciones yo cuando postule al menos era un formulario online y un video no sé si ahora ha cambiado la modalidad de postulación al menos cuando yo lo hice era de esta forma bueno así de fácil es iniciarse a cambiar el mundo después se pone un poco más difícil la cosa pero por lo menos verdad la invitación está abierta muchos cariños a todos aquellos que han estado participando en esta conversación en Estados Unidos en Chile además España la Aves Saudita la India Turquía han estado mandando saludos desde Colombia desde Perú desde Brasil desde México no sabes ha sido realmente muy bonito nos faltan países como nos falta gente pero gracias Valentina de verdad ha sido un placer conversar contigo hoy en un día importante día internacional de la naturaleza la la la